Y con la primera nota, esta nota que es muy interesante, los apps para los más pequeños. Y es que definitivamente siempre conversamos aquí con la Vera y decimos, bueno, ¿qué apps le ponemos, qué apps no? Bueno, yo por ejemplo, mis hijos siempre tengo los apps con restricciones. O sea, cuando ellos quieren bajarse a alguna aplicación, me llega a mí un mensaje, en este caso a mi esposo, al celular, y nosotros vemos si esta aplicación le va a ayudar o no va a ser conveniente o no. Son muy buenas, pero siempre uno tiene que estar súper pendiente. Sí, sí, los apps son estas aplicaciones que puedes descargarte a tu teléfono inteligente o a tu tablet o a las computadoras también para que tus chicos puedan también aprender, divertirse. Y como dice Andrea, pues definitivamente hay que tener mucho cuidado porque ahora las apps se han convertido en la nueva escuela, la televisión, la radio y el parque de los niños, lamentablemente. Creo que sí son positivas en cierto momento, pero con supervisión y que no hay que, pues, tampoco deslindarlos del todo, por ejemplo, de un paseo por la naturaleza, por el parque, de poder compartir con ellos otro tipo de cosas. Claro, de que no sea lo único que ellos hagan, porque hay niños que efectivamente tú los ves para todos lados en la casa, están con su iPod o su iPod, sales a un restaurante y están con el iPod. Definitivamente se te lindas de muchísimas cosas como madre no estar atrás del niño, pero no se trata de eso. Yo creo que todo esto es muy bueno siempre y cuando tengas un tiempo adecuado. Ok, vamos a utilizar el iPod o el iPod, ¿cuánto tiempo? Siempre dos horas al día, por ejemplo. Claro. Pero no todo el día, porque todo en exceso es madre. Así que vamos a aprender entonces como padres qué podemos hacer para poder tener este control, para saber en qué momentos también ellos tienen que utilizar este tipo de aplicaciones y qué mejor que alguien nos pueda orientar en ese momento y como padres tomar las mejores decisiones. La tecnología a través de los teléfonos inteligentes o las tablets están presentes cada vez más en las familias ecuatorianas, lo que ha hecho que estos dispositivos se vuelvan parte del crecimiento de los bebés y los niños, a tal punto que desde muy corta edad ellos pueden manipularlos a la perfección. Hoy en día existe una cantidad muy variada de aplicaciones que ayudan en diferentes aspectos al desarrollo del pequeño. Entre ellas están las aplicaciones musicales, educativas o de simple entretenimiento. Generalmente las tiendas de aplicaciones tienen su sistema de calificación y su sistema de categorización. Es decir que si yo voy a buscar contenido para niños, voy a poder hacer una búsqueda de aplicaciones para niños. Literalmente poder escribir eso en la búsqueda de la tienda de aplicaciones. Otra forma también es justamente buscarlo según las calificaciones. Mucha gente cree que entregar la tablet al niño es nada más decir ya ponga el juego y que juegue con el pajarito que mata a los chanchitos y que juegue también la otra carrera o mira es el personaje de videojuegos. Cuando en realidad también tienen que pensar un poco, quizás sin ser el profesional, pero ser un poco más pedagógicos al respecto. Entender qué clase de estímulo cognitivo le hace falta al niño para que ellos puedan encontrar la aplicación ideal. Pero si bien es casi imposible evitar que nuestros pequeños acudan al celular, como padres debemos de saber cómo manejar la situación y proteger su desarrollo. Lo recomendable aquí sería no entregarle el dispositivo propio al padre, sino más bien tener un dispositivo para el niño que tenga todas las configuraciones de seguridad. Como existe el control parental para las computadoras, también existe el control parental para los dispositivos móviles. De tal manera que uno puede ofrecerle una tablet o una tablet ya sea grande o pequeña y con la que ustedes pueden tener la tranquilidad de tenerla ya configurada para que cualquier contenido que se descargue en la aplicación sea autorizado y descargado únicamente de tiendas y aplicaciones. No deje crear adicciones a la tecnología, ya que si bien las aplicaciones pueden ser una ayuda, no son lo único que ellos deben consumir.